Hola, soy Paloma Ripollens, artista. Soy pintora de espíritu, de corazón, de nacimiento. Es mi manera de expresarme, es mi manera de comunicar, es mi manera de sentir la vida. Y todo aquello que veo, yo lo recibo y la manera que tengo de devolverlos a través de mi pintura. Mi pintura es una pintura muy colorista, muchas veces se califica como impresionista, que lo es, pero dentro del impresionismo es un impresionismo fobista, es una pintura más afrancesada, con los colores más fuertes, y es bastante expresionista, es decir, es muy de trazo, y aquí se puede ver que son trazos, que hay ahí un movimiento que es un movimiento de sensaciones, de sentimientos. Hablamos de esta exposición, paisajes, muchos paisajes, muchos coloridos, y una técnica muy característica tuya, ¿no? Así es, esta es la segunda vez que expongo yo aquí en Casa Tejerinas. Esta exposición lo que tiene más diferente es que es una exposición donde yo traigo obra de gran formato, es decir, obra de un tamaño bastante importante, porque ahora a mí eso me ha permitido desarrollar mi creatividad y poder dar un paso más hacia adelante. Bueno, hablamos también un poco de tu trayectoria, para quien no te conozca, bueno, pues tú, Elisa Vidal es muy pequeña, y bueno, eres la institución de medias artes, y has expuesto en las obras de la galería más importantes, Roma, Florencia, Madrid, Carencia, ¿cuáles son? Francia, Panamá, Miami, muchísimos sitios, pero ahora, después de tanto rodar, estoy a finca en Estepona, y me está permitiendo descubrir una luz, que es la luz de la Costa del Sol, que es una maravilla. Hace dos años, recién llegada, expuse, y ahora estoy exponiendo otra vez, creo que ya más asentada, y habiendo podido disfrutar y analizar todo lo que es esta parte del sur de España, que por donde pises, eso es como un milagro. Pues ahora voy a Ubrique, y bueno, la idea es ir a Londres, y hacer una individual en Miami, donde ya voy mandando cuadros, pero creo que ya se va asentando mi obra allí, que allí gusta mucho, porque mi obra es muy alegre y tiene mucho color, y entonces, en toda la zona de Estados Unidos, pues tiene una acogida buenísima. Es una gozada para los sentidos, o sea, entras aquí, y es un relax, un sosiego, sientes una paz. Te pones a observar, porque no se puede pasar por esta exposición mirando los cuadros tres segundos. Hay que pararse y observar, y mirar todo lo que pasa dentro de cada cuadro, porque hay muchísima información, y hay muchísimas capas que van por abajo, que hacen y transmiten una serenidad y una espiritualidad que nadie en Estepona se puede perder. Gracias, gracias a vosotros, y aquí os espero. Gracias. 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 Gracias.